Guadalupe Bayardi González, presidenta de la Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales Capítulo Puerto Vallarta, informó que no hay muchas expectativas para el próximo periodo vacacional de Semana Santa, ya que la recuperación será de pocas ventas, pero no estarán registrando buenos ingresos como en años anteriores. Toda vez que, la pandemia todavía sigue afectando la economía y posteriormente vendrá la temporada baja. Aún así, la industria turística de la ciudad está preparándose, sobre todo en cumplir con los protocolos de sanidad. En este sentido, respecto a las restricciones que anunció el gobierno del estado, que se tendrán que aplicar en este periodo vacacional, dijo que ya se vio que no funcionan, ya que en Vallarta, tanto los hoteles, restaurantes y hasta los comercios cumplen con los protocolos, así como los antros y bares, por lo que no hay necesidad de restringir horarios ni cerrarlos, ya que tienen meses cerrados estos giros y en donde dependen muchas familias, así como cientos de trabajadores, que laboran en estos establecimientos y nuevamente se verán afectados. Si cumplimos los hoteles y los restaurantes, los bares, los campos, los comercios, etc., creo que no debiera de haber restricción de horario, porque no ayuda a nada, el que va a salir, pues va a salir más temprano solamente. Sin embargo, reiteró que es necesario que todos los sectores cumplan con las medidas de sanidad al pie de la letra. Por otro lado, destacó que si bien han hecho gestiones ante el gobierno municipal y estatal para que haya mayor consideración a Puerto Vallarta, en cuanto a las restricciones por ser un destino turístico, es la mesa de salud quien rige el tema de aperturas y cierres y la decisión está en ellos, por lo que esperan que los integrantes de esta mesa recapaciten un poco, sobre todo por ciertos rubros a los que están afectando más que otros, ya que algunos han trabajado escasos 45 días corridos. Cabe destacar que el gobierno del estado de Jalisco anunció que para la Semana Santa las playas en Puerto Vallarta operarán desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los restaurantes y bares cerrarán a las 11 de la noche y los aforos para los hoteles se mantendrán al 66%. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPC Noticias, Brenda Beltrán.